ok este va a ser la prueba de solicitar los códigos por un bot de whatsapp tengo esta intención cuando alguien escriba así pues ahí me va a darlo las opciones de los diferentes códigos por ejemplo voy a solicitar cualquiera porque es algo que no previamente no hay solicitado me dice que ingresa el correo voy a pegar este correo de acá no sé por qué no me deja pegar entonces el bot está buscando los códigos de este correo para lo que es actualizar hogar y dice lo siento no encontramos ningún código asociado a este correo bueno ahora voy a solicitar un este código de restablecimiento contraseña para eso con este mismo correo me voy a ir acá a netflix y voy a simular que me olvide la contraseña ok miren vean que acabo de solicitar un código de restablecimiento contraseña entonces voy a iniciar nuevamente el proceso y he solicitado el de arriba verdad ok voy a poner el correo entonces acá está ya el usuario solamente tiene que darle un clic acá en el enlace y puede modificar la contraseña o en el caso de que necesitamos el código pues ya vas a tener acceso al código entonces aos y